A ver qué tal me va con este nivel, ya lo estuve probando un ratito Perdón que no hice directo el video, pero estuve jugando un Kaizo muy difícil ¡Ganado! ¡Qué buen nivel! ¡Bonito, bonito! ¡14 de enero 2024! ¡Muy bonito! ¡Vámonos! Hoy no hice directo porque estoy jugando Otro nivelazo de un francés Muy, pero muy, pero muy difícil Ya casi 4 horas llego con ese nivel Por eso no hice directo Espero pronto retomarlo Porque hasta que no lo pase voy a hacer directo Así es que seguiré publicando aquí Obtenido Pero es muy estresante ese nivel Así es que espero pasarlo pronto Fíjense, buen inicio de semana Dios los bendiga, peace